Bueno, a ver, siempre ha habido un espacio, incluso en el momento pre-lobalización, un espacio de la independencia. Si tú miras hacia España en los 80 y tú piensas, ¿quiénes eran los nombres en los 80? Eran, yo qué sé, Loquillo, era, yo qué sé, Gabinete Caligari. Este tipo de gente grabó para Drog, y Drog en aquel momento era independiente. ¿Por qué aparecen las independientes en los 80? Porque nadie les hacía puñetero caso a estos tipos. Incluso a los que les hizo caso, como Radio Futura, que fichó por Hispavox, que era una subsidiaria de una multinacional, ya no sabían muy bien qué hacer con aquellos tipos, no sabían, no tenían un modelo de gestión de grupos así. Entonces, al final, ¿qué hacen los grupos? Bueno, vamos a probar a montarlo por nuestra cuenta, ¿no? Y luego es eso, que cuando se juntan una serie de músicos en los 80, digamos que la independencia, en buena medida, muchas veces, es una cosa sobrevenida. No es que yo quiero ser independiente. Bueno, es que a mí me gustaría, o sea, a todo el mundo le gustaría ser rico y famoso, pero cuando el mercado no te da oportunidad, pues tu canal es montar tu sello, ¿no? Y eso pasa incluso en los 80, cuando todavía no estamos en ese modelo de hiperglobalización, ¿no? Entonces, sí, en cierto modo es una respuesta a la globalización, pero también en cierta medida es simplemente una respuesta a la indiferencia, ¿no? A que siempre las cosas nuevas tienen peor acómodo dentro del mercado y entonces es mucho más sencillo hacerlo por ti mismo, con gente más o menos cercana, que es la que suele mover proyectos independientes, que la opción B es quedarte en casa. Bueno, las dificultades mismas, ¿no? Que tu capacidad es la que es. Es decir, tú estás compitiendo un trozo muy pequeño de la tarta con una gente que tiene unos aparatos de promoción, etcétera, inmensos. Por mucho que tú, mejor artista y tengas una estrategia estupenda, nunca vas a tener los recursos que tiene el Sony, nunca vas a tener los recursos que tiene Warner, ¿no? Que son unas auténticas máquinas multinacionales que tienen la capacidad de colocarte aquí y allá. ¿Qué ventaja tienes? Que estás muy pegado al terreno. Bueno, tú no estás buscando el alcance global. Tú quieres una cosa y se dirige a gente, normalmente a una gente muy parecida a ti. ¿No? Que es decir, las independientes que viven, estoy pensando las independientes de la movida en España en los 80, las de los 90, que arrancan con el grunge, después subterfuge y todas estas. Claro, estos eran los tipos cuyo mercado eran gente que se parecía mucho, mucho a ellos, ¿no? Gente de la misma edad, formación, nivel cultural, etcétera, etcétera. Entonces, al final, que sabes muy bien lo que quiere esa gente. ¿Por qué? Porque es tú. Y eso, en las grandes empresas, no funciona tan bien. ¿Cómo las grandes empresas? Comprándote. Que funciona esto muy bien. Me compro una independiente para ir ganando ese espacio de mercado, pero eso significa constantemente ir dejando otros microespacios en el mercado. Entonces, el reto siempre, o sea, la dificultad siempre es la misma, ¿no? Que la competencia es bestial. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad es que estás muy pegado a la tierra, ¿no? Que en general, este tipo de discográficas surgen para dar respuesta a una demanda que todavía no es, que las grandes compañías no son capaces de atender. Te diría que puede ser, o sea, digamos, lo independiente tiene como una especie de doble naturaleza, ¿no? Digamos, por una parte, se refiere simplemente a las condiciones, es decir, ¿quién paga la producción de tu disco y la distribución y todo eso? Y cuando digo disco ya sé que ya no se hace mal, o sea, físicos y tal, pero bueno, digamos, la producción del producto musical y la distribución. Pero también, en cierto, en un momento casi que fue como un género musical per se. Entonces, claro, ahí la pregunta era, ¿puede Nirvana seguir siendo un grupo indie cuando ha fichado por BMG? Me parece que fue por una gran compañía. ¿Compañía? Vale, la pregunta puede ser la inversión. Sí, claro, o sea, lo que pasa es que buena parte del gran negocio, esto es como en el fútbol los clubes pequeños. Tú tienes un futbolista estupendo, pero como no vas a ganar ligas, ¿qué haces? Lo vendes y con ese dinero te permite formar más futbolistas, alguno será estupendo y lo vendes. Entonces, pero ha habido, supongo que puede haber, yo creo que va como un poco por ciclos, ¿no? Quiero decir, hay grandes artistas que han tenido un momento de éxito importante, que ese gran momento de éxito ha terminado, pero que siguen produciendo, siguen teniendo su público y que en un momento se vuelven otra vez a las independientes, ¿no? ¿Por qué? Porque estás más cómodo, porque el nivel de exigencia es diferente, porque tus interlocutores están más a ras de tierra, conocen mejor a tu público. Entonces, al final, es cierto que hay una especie de retroalimentación entre las grandes y las indies, ¿no? Porque en buena medida, las grandes les falta esa capacidad de estar pegadas al terreno y de alguna forma delegan ese trabajo en las independientes. Digamos, ese es el nicho de las independientes. Cuando algo sube suficiente, pues lo que le pasó en su momento es un perfugio con Dover, ¿no? Llegó Dover, empezó a vender discos como churros, el siguiente disco de Dover ya lo sacó BMG. Bien, estupendo. Pero al final es un sistema que se retroalimenta, ¿no?